Hola amigos, hoy quiero hablarles de un SUV perfecto para disfrutar junto a la familia. Les presento el All New Fortuner de Toyota. Bienvenidos a Bruno Fritsch, te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Con un motor 2.8 diésel y una potencia de 201 HP, transmisión automática de 6 velocidades, alcanza un rendimiento en carretera aproximado de 14.7 kilómetros por litro. Además, está la opción a gasolina con un motor 2.7, una potencia de 164 HP y un rendimiento en carretera aproximado de 10.6 kilómetros por litro. Su diseño es robusto y sofisticado, con faros sin el dinero LED, espejos eléctricos, barras en el techo y pisaderas. Bueno, el interior del nuevo Toyota Fortuner es muy agradable. De partida tiene velocidad crucero, tiene una dirección que es suavecita. Vean el panel touch que tiene la radio, que es espectacular. Es un verdadero tablet, se podría decir, puesto dentro del auto. Así que está todo dado para que uno maneje de manera muy cómoda, ideal para andar en familia. Se lo dice un ferretero que tiene cuatro hijos, así que espectacular. Tarea amplia atrás, caben tres, cuatro personas cómodas y además de eso, la maleta es increíble. Así que para los que viajamos y vamos a la playa con hijos, es perfecto. Para facilitar la conducción, cámara de retroceso y sensores de estacionamiento. Como para muchos, la seguridad es para mí un tema muy importante. Y en la Old Moon Fortuner encontrarás el mejor equipamiento para moverte seguro junto a quienes quieres. Siete airbags, frenos ABS, más EBD, más BA. Sistema de precolisión frontal, sistema de alerta de cambio de carril, carrocería con deformación programada, control de tracción, control de estabilidad, control de asistencia en pendiente, descenso y anclaje Isofix para la silla de los niños. ¿Te gustó? Te invito a que conozcas todo lo que la nueva Toyota Fortuner tiene para ti. Te esperamos en todas las sucursales de Bruno Fritz y también que nos sigas en bf.cl para que conozcas todas las bondades de la nueva Toyota Fortuner.